El candidato a la Alcaldía Municipal, Rafael Díaz, dijo que posee las condiciones para dirigir el ayuntamiento y favorecer a la población. Bueno, para nosotros es un gran orgullo tener la posibilidad en estos momentos de estar participando por la nominación a la Alcaldía de San Francisco de Macorí, ya con una visión de lo que es un ayuntamiento que debe tener participación en la vida social nuestra. Hemos identificado la peor debilidad que tiene nuestro pueblo, que es la inseguridad. Y basado en la institución que tiene mayores competencias en materia de supervisión, vigilancia y hacer las cosas correctamente como debe ser, basado en esa situación nosotros empezamos a contactar los diferentes sectores de nuestro pueblo y nos han dicho que sí, que tenemos la condición y que tenemos la posibilidad de dirigir el ayuntamiento municipal para sacar a nuestro pueblo al desarrollo, ya que la misma inseguridad se encuentra actualmente atando a nuestra sociedad de pies y manos. NTN, Hidal Mis Areas.